Este es un adelanto informativo de Ahora Noticias Llegamos a miércoles 17 de diciembre y a esta hora compartimos los adelantos informativos correspondientes a la edición estelar de Ahora Noticias 20.000 juguetes fueron entregados a niños y niñas que habitan en Sutiaba como parte de la responsabilidad social que ejerce Ser San Antonio y Ser Nicorera En el norte del departamento de Chinandega fueron decomisados 20 óvulos de marihuana con un peso de más de 8.000 gramos Artesanos de Occidente expusieron bisutería y otros artículos que elaboraron ellos mismos en base a las técnicas aprendidas en talleres Mayor ampliación de estas y otras informaciones las podrán conocer a partir de las 6.30 de la tarde durante la edición estelar de Ahora Noticias y su reprise a las 9.30 de la noche Este fue un adelanto informativo de Ahora Noticias Gracias por ver el video